La juez noveno de instrucción en lo penal determinó la detención preventiva del excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana Jorge Terceros en la cárcel de Palma Sola en Santa Cruz, mientras que el excomandante de la Armada Boliviana, Almirante Gonzalo Jarjuri, fue remitido al penal de Patacamaya por el caso de supuesto golpe de estado. La fiscal de materia Magalí Bustamante solicitó la detención preventiva por seis meses, ya que el caso es complejo y se deben realizar varios actuados, pero la juez redujo el tiempo a cuatro meses. Terceros y Jarjuri fueron imputados por los delitos de terrorismo, sedición y organización criminal.